Vamos a todos, estamos aquí en una nueva partida De Popecraft y Kevin me interrumpa para hacer la presentación Pero no pasa nada Te está mirando mal ese, vamos Pero cómo te va a mirar mal en Minecraft, tú Te pones los ojos así Que sí, que sí, pues mira como, no sé Desafiante No, no hay ningún cofre Vaya chufa Bajamos con cautela Vale, hay cositas buenas No te va a dar cautela, hombre Lo que me hace gracia, tú, es que Hay una maldita esmeralda en el cofre O sea, ¿para qué quieres una esmeralda? Es lo último que quieres en Skywars Una maldita esmeralda Porque no hay aldeanos, que yo sepa, vamos ¿Dónde estás? Lo tiro, lo tiro, lo tiro Creo que lo he tirado Lo he tirado, lo he tirado Toma Fuá, este tiene una chorra ahí ¿Quieres ese cofre? Y se ha caído Eh, vale, tengo Lo he tirado Con el arco Fuá Pero yo sé que se cree O sea, ¿se cree algo? Es que tío, aquí Vamos, me trajo el todo Vas a morir Toma, otro flechazo ¿Quieres nada? Entonces llegaré Me voy a meter una Toma, otro flechazo A ver si me vas a dar a mí, eh Estoy por ahí No sé, yo voy a mi rollo Hasta que te vea Ok Eh, yo voy bien, eh O sea, voy con buena armadura tal Yo también Todo es diamante Menos el casco Que no tengo Eh, yo casi similar Vale, me está dando el tío Voy a comer una manzanilla de oro Pues nada ¿Manzanilla? Una infusión Una manzanilla Es verdad Eh, salto de fe Uf, uf Que salto de fe, chaval Falto de fe Me he quedado aquí petado, tú Como me dispara ahora Estoy muerto, no Lo siguiente Uf, uf Vamos, vamos Que nos encontramos, hijo Eh, tú ¿Por qué no me pone el bloque? ¿Por qué no me pone el bloque? Qué feo, tío Vamos Mira el tío Toma Ahora qué, eh Pon bloques Toma, otra flecha Otra flecha Otra flecha Sí, disparame lo que quieras Pringa, otra flecha Otra flecha No le doy Pero yo lo cuento como flecha Otra flecha Eh, que se suicida, tú Eh, ¿qué hace? Está haciendo el baile del San Vito Venga El San Vito Venga, otra Yo creo que ya es hora de saltarle Sí, pues se me han acabado las flechas Ah Oh, mate, lo mate Es aquí Iván, Iván, atento Si tiene una flecha es que te he dado Va, eh Vale Vale, te ha matado Venga, quieto ¿Lo has visto? Oye, ¿por qué no le doy, tío? ¿Qué va a haberte, tío? Yo qué sé ¿Dónde estás? Estoy concentrado en lo mío Joder Te estoy diciendo Que estoy concentrado En lo mío Bueno, bueno, bueno Bueno Venga Va, que va Voy a darle Voy a darle Están disparando aquí ¿Cómo le voy a dar? Eh 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 La escalerilla Ah, si es que hay uno aquí La leche que le dieron Ya no puede caminar La escalerilla La escalerilla La escalerilla El señor ¡Uh! ¡Uh! Tío, me ha asomado al abismo Sentenciando a mi muerte Va, qué asco, tío Bueno, una caña No la quiero Me quiero una caña Porque no voy a ir a pescar Pescarita Soy... Lo maté, lo maté Lo maté Vaya, vaya pedazo de leche Que le he dado con el arco Que he caído para abajo Quedamos cinco Eres consciente de eso, ¿no? Somos cinco Tengo un mechero No, somos no Quedamos Bueno, que también somos Somos... Somos Joder, tío Va a poner los troques Tengo una leche con el mechero Tengo hacha Dime que tengo hacha No tengo hacha, tío Es que... ¿Por qué cuando pido las cosas Nunca las tengo, tío? Eh, tendré seis flechas No sé en la vida Se quede mucho Ala Se ha aprendido todo esto Pues... No sé qué hacer, tú Es que no veo a nadie Estaré yo por ahí Uf, qué miedo de asaltar, tú Qué miedo Porque después de tantos fights En la anterior partida Eh, aquí hay dos tíos Se pegan Eres tú, ese Chica, que me estoy quemando Me estoy quemando No, vale, pues no eres Eh, le doy ¿Cómo le enchufo con el arco, tú? Venga, tío ¿Cómo me las esquiva? El perrillo de él Míralo, míralo Míralo Tío Joder Chaval Mierda, no tengo comida Esto parece fácil Parece fácil Pero cuando estás En verdad con un tío Eh, toma, toma Por vacilarme Por vacilarme Me he cargado a cinco No me digas cómo Yo similar Tú, escúchame Quedamos tres O sea, nos encontramos Yo creo que sí No creo que falle Y me encuentre con otro ahí Si nos encontramos ¿No soy una mala suerte? Joder, tío Qué fail Si nos encontramos Ganamos fijo Vale Eh, yo ¿Hacia dónde puedo ir? A ver, pensemos Eh... ¿Ves un chito quemándose entero? No, veo Veo al tío Veo al tío que falta Lo tengo visualizado Entonces no soy yo Vale, está más o menos por donde el centro el tío Sí, es que está en el centro directamente Creo, ¿no? ¿Me lo parece a mí o es cierto? Sí, porque veo su camino que ha hecho Vale, sí Y va entero de diamante Tú, me cago en todo Yo no le doy ni una Es que cómo soy tan manco, tío Toma Que ya voy por el camino Creo que este es tu sitio Donde estuviste Venga, le doy todas Bueno, eso Quien dice todas Dice las que fallan Empieza a la mitad Me cago en todo, chaval Pues nada Me tocará ir a por él Lo siento, Kevin Voy a morir Casi irremediablemente Que va, que va Confío en ti Da igual Hay que jugársela Es que si no que la juegas Eh, estoy jugando Ya estoy viendo el camino Kevin, Kevin, Kevin Kevin Ah, ya te estoy viendo Os estoy viendo Los están matando Los están matando Vamos Mátalo, mátalo, mátalo No, me caigo, tío No, me caigo Me cago en todo ¿Qué es eso? Kevin, Kevin Está super tocado Está super tocado Está super tocado Eh, no me va No me va Venga, Kevin, Kevin Está super tocado Ven al centro Está en el malito centro Joder, tío No tengo Ala, ala, venga Vacílame, hombre ¿Te has caído? No, no, no No me he caído, pero ¿Qué es esto, tío? No tengo bloques Joder, tío Hay un bug en este malito server A ver Bueno, y se pone a coger cofres Con la mano encima Mira, ey Por aquí es donde vine yo Por ahí es donde subí yo Venga, tío Venga, tío Si me pego una vuelta a la isla Hasta llegar a eso Vamos, vamos, vamos Espera Joder, ¿qué es esto? Váyala Ahora Ya está listo 12 Pues el bantero de diamante Más lo que me ha cogido a mí Vamos, o sea Estás perdidísimo Pero perdidísimo Está ahí, eh Cuidado Está Le pillas desprevenido Lánzale una flechilla ahí o algo Ah, sí Llevas una espada chetada Tío, pues le dejaría poquitísimo En serio Le dejaría Espera que cruce ¡Ahora, ahora! ¡Dale! ¡Dale, tío! ¡Dale, dale! Vete a por él 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 Que tiene la espada chetada Que tiene la espada chetada Kevin Vete a por él ¡Oh! ¡Lo ha tirado! 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 ¡Dios, qué bueno! Bueno, chicos No sé si echaremos otra Pero yo creo que sí Hasta ahora Bueno, chicos Estamos aquí en la segunda partida De Sky Wars Estoy otra vez, cómo no Con el amigo Kevin ¡Kevin! El que ganó antes Pringao, pues esta voy a ganarla yo Esta voy a ganarla yo La aguanto Vamos, Iván Ten envidia Ten envidia Me di más tría No tengo envidia, tío No tengo envidia Como los nazis a los judíos Tengo un par de huevos Venga Ya verás Vamos, déjame entrar Déjame entrar Venga Ahí, así me gusta Vale Pechera de diamantillo Para mí, para mí Solamente tengo pantalones ¿Me han troleado? Vale, pues yo no tengo espada Tengo los arcos Te los llevo para ti ¡Venga, hombre! Esta mierda ¡Joder! Voy para tu isla Cuidado Vale, vale Yo te cubro, yo te cubro Este tío va a pillar 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 Va a pillar Lo mataste, lo mataste, tío Lo mataste Ah, sí, yo Es que es el ritual de este tío va a matar Este tío va a matar Va a morir Va a morir Va a morir, eso Va a morir Joder, tío ¿Qué me ha pasado hoy? Coño, estoy corto ¡Ah, cuidado! Dispara, me disparan Me han matado No, no es que te disparen Toma, para abajo Kevin, ahora pues me guías tú Que tú ya has ganado una Venga, va Esta la ganas tú, seguro Este tío va a morir Este tío va a morir Este tío va a morir ¡Eh, salen de lado! ¡Tío! Dale, dale, dale Que las flechas salen de lado Que está juntando las flechas No le dispares Que está juntando las flechas Que salen de lado las flechas ¿Qué troleadas está tú? Tengo alguien detrás Ahí se ha metido para abajo Es tu oportunidad Vale, espera No tengo casco Me cago en todo Vigila, eh Que no vengan por detrás Vigila, vigila Se ha metido en el hueco Vigila Sí, sí, sí Está Va a subir, va a subir Ahí está, cuidado Cuidado Vamos, Iván, vamos, Iván ¡Oh, oh! Chaval, me he quedado a dos corazones A dos corazones Tienes casco, tienes casco No, pero manzana no Sí tengo casco Pero manzana no tengo, tú A ver, voy a hacer sit-in Por si me vienen Hay un tío ahí ¡Eh, eh! Es un noob Corre, que es un noob Que se te lo cagan al fijo ¡Eh, que he hecho! Espera, espera Que tengo que bajar aquí abajo No, porque no va a tener nada ¿Para qué voy a bajar? No tengo comida Es un noob, tío Ah, sí, sí, tengo Venga, 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 venga Tú, que tengo Tengo pocos corazones Venga, el ritual Este tío va a morir Este tío va a morir Eh, no, tío Es un noob Solo sabe moverse Buena, buena, buena Solo sabe mover Y solo sabe morir Va, solamente tiene espada y hierro Aquí La Watchman El ritual Vigila, vigila que me disparen Vigila, vigila Vigilo, vigilo No viene nadie No veo yo a nadie Tú, hay veces que me hago Con un poco de lag ¿Por qué? ¿Por qué? Se me peta el Minecraft, tío ¿Por qué? Pareces un moriño ¿Qué tanto por qué? Mi PC va lenta Tengo una PC lenta Te veo Te veo con el zoom Zoom Llevas un pixel en la cara Pues nada Es que Eh, comida, comida, comida Esto, esto no me lo pierdo Esto no me lo pierdo Hay cuatro guerreros Eh, hay dos que son team Había tomado por culo Vale, un segundo Eh, esto O sea, esto hay que pensarlo No se puede Mira, la tira un bloque No pasa nada Eh, están justo Hace una diagonal Con la casa del medio Y están allí Vale, espera Ah, muy bien Venga, a ver Esto hay que pensarlo Una diagonal Vale De la casa del medio Eh, ve un tío Ve un tío La flecha Uf Les veo Joder, tío Me cago en el El rechazo de la venena Esteban Son Si llegas antes a esa isla A la que vas a llegar ahora Lo tienes hecho Y moriré ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué hago? No sé, tío Estoy nervioso Pongo bloque sin sentido Lo pongo a construir morallitas A los barquitos Espera, espera Voy a ponerme aquí Como que no tengo nada Eh, mis filetes Es que no tienes nada Ah, sí Tienes un filete No tengo arco Estoy obligado ¿Qué hago aquí? ¿Por qué vivo? ¿Por qué? Voy a suicidarme No, por culo No quiero jugar a Skyward No es coña Habrá que jugar La vida es muy cruel No, por la verdad es que la vida es cruel, tío Yo no sé Ah, se te ha quedado la madera arriba Ja Eso soy tonto, tío O sea, cojo madera y tengo 61 bloques Eh Me disparan Te disparan, te disparan, te disparan Te disparan Eh, ¿se la juega? Se la juega He fracasado Y fallas, tío Y fallas Venga Dale, dale, dale Sí, sí Una más, una más y le tiras No voy a tirar, tío Si estás, está ahí Que hay un hueco ahí y le tiras Sí, una más Y le he dado dos más Y no ha caído el tío Muy bien, Kevin Eh, está luchando el otro en el otro flanco Está luchando el otro en el otro flanco Kevin Vigila Vigila que no me dispare Corre, corre Está, está ahí metido Se ha metido dentro de la casa Está saliendo, está saliendo Vuelve, vuelve, vuelve para atrás Vuelve para atrás Corre, vuelve Ya está No, tranquilo, hombre Venga Ahí Venga Ah, toma, le diste Es que ni se mueve ni un pelo, tío Si tuviese retroceso Ahí está, ahí está Ahí lo tienes Que viene, que viene Vamos, a por él, a por él, a por él Vamos, Iván, vamos Venga, muere, 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 tío Estás muerto, chaval Estás muerto Buenísimo Se cae todo, tío Se cae todo Se cae todo Pero bueno Eh, sí, tío Se me ha caído todo Pero bueno, tengo pescado El pescado es lo que importa A ver Debajo de la casa no hay nada Cuidado que creo que debajo de eso hay algo También ¿Dónde viene? Estoy tan emocionado ¿Dónde viene? ¿Cómo se la juega? Va a morir Va a morir Está clarísimo Ala, ala, por culo menos A ver, a ver Cuidadito porque tengo corazones Bueno, tengo pocos corazones Coño, qué corazones Ni que polla, tía Come algo que... Este va full diamante, eh Venga, solo sois dos No te quiero presionar Pero creo que esta vez vas a ganar Ya verás Se me cae el casco Es el último que hay Es el último, tío Cuidado que sube, que sube, que sube Con el arco Que no tengo, no tengo flechas Hazte... A ver, ah, nada Entonces... Tú que se la lío Se la lío con la lava Hazte una escalera Y así le das tú Tío, qué... Tío, la pones ahí Se la ha liao Vamos, Iván, vamos, Iván, vamos, Iván Cuidado, Iván, cuidado No, tío Y le lanzo para el otro lado de la lava Soy tonto, tío No, tonto no Es la mala suerte Vamos, Iván, vamos, Iván Pero si le he puesto lava, tío ¿Qué es esto? No, no, no está No hay lava No hay lava Espera, le salto, eh Eh, eh, habéis hecho los dos lo mismo Date prisa Los dos lo mismo Venga, venga ¡No gano! ¡Gano! ¡Gano! ¡Sí! ¡Gano! He ganado, chavales ¡He ganado, chavales! ¡He ganado! ¡Partidaca! Venga, chicos, espero que os haya gustado Y no veo nada ¡Hasta la próxima! ¡Mustificiares! ¡Adiós! ¡Adiós!